... ...y no, por razones profesionales estuvo trabajando al frente de una frutería que heredó de su abuela... ...pero él siempre estuvo muy atento a todos los lenguajes del arte contemporáneo... ...él iba a Madrid, cuando llegaba a Arco por ejemplo... ...veía el fin de semana lo que estaba pasando en el mundo del arte... ...luego él lo interiorizaba, lo personalizaba... ...pero siempre ha estado muy atento para luego hacer él su camino propio... ...él ha seguido siempre una línea muy independiente... ...y en este sentido digamos que está atento a la modernidad... ...pero con un criterio y con una línea absolutamente personal... ...y después él ha manejado muchos lenguajes... ...porque él ha trabajado, es un grandísimo dibujante... ...trabaja muy bien con el carboncillo, con el lápiz... ...pero también trabaja con las tijeras recortando y trabajando con el collage... ...hace unos collages absolutamente deliciosos... ...muy sutiles, muy limpios... ...y también trabaja al óleo por supuesto... ...de manera que conjuga lenguajes que son digamos los típicos de los artistas. ¡Gracias! 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 ...